Bienvenidos, ha llegado el momento en el que pueden participar para caer en nuestra tómbola, claro que sí, en nuestra tómbola estamos rifando una bocina bella preciosa con un aspecto de los años 60 así como de madera bella preciosa, pero con toda la tecnología del 2022 puede ser tuya, se rifa a final de semana, así que llama ahora para participar al 809-33800. En pobre de él que no sabe, versión gastronomía, ay, 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 si te consideras un foodie o una persona que sabe de comida, pues llama ahora y participa, te vamos a hacer cinco preguntas, selección múltiple, puedes pasar una y si respondes correctamente, entras en la tómbola. Estoy curiosa, quiero saber qué tanto yo sé también de la tómbola, que no quiero ver las respuestas para ver si la pego. Tenemos ya llamaditas, aló, aló, oh, llama, hey, girl, buenos días, hoy en día aquí cocinando, ah, es verdad, eso, bueno, alguien que sabe, perfecto, bueno, yo me la sé comer, yo no sé si se trata. Vamos a ver, suerte llama. Primera pregunta dice así, ¿cuál es el alimento que contiene más proteínas? A. Las carnes. B. La soya. C. Los huevos. Uy. ¿Los huevos? Nooo, según esto aquí no. Las carnes tienen más proteínas. Y gracias llamas por llamar como quieras. Estaba triki, triki, triki. Sí, estaba triki, eso, estaba triki. Vámonos con otra llamadita, 809-338-1033, aló, buenas. Aló. Buongiorno. Buongiorno, Fidelity. You're back. Bienvenido nuevamente. ¿Estás listo para empezar, Fidel? Vale. Sí. Y vamos con efecto ahí, por favor. Ok. Mr. Fidel, ¿cuál es el ingrediente principal de una repa? Ah, mantequilla. B, harina de trigo. C, harina de maíz. Harina. ¿Haló? ¿Los alienígenas? Harina de trigo. ¡No! ¡No hallamos! ¡Hala, mantequilla de harina de maíz, señores! Muchos venezolanos que hay aquí trayendo esa delicia. ¡Oh, sí, con el chico, me voy a diga esto! Gracias, Fidel, por llamar como quiera. Vámonos con otra llamada, 809-338-10313. Estamos en por el que no sabe, versión gastronomía. ¿Dónde están esos expertos de la gastronomía? Llame ahora. Hello. Hola, chicos. ¡Ah, gracias! Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, ustedes. ¡Ay, qué bueno! Bien, bien, gracias. De este lado, ¿estás lista para iniciar? Vamos a ver, sí. Excelente, suerte. Fuímonos. Dime, Maciel, en la cocina, ¿qué significa a baño María? A, bañar en un caldo. B, cocinar al vapor de agua. C, cocinar en una reducción. B. ¡Muy bien! ¡Correcto! Cocinar al vapor de agua. Muy bien, el baño de María. Otra pregunta, segunda. Dice así, ¿cuál es el plato típico de Argentina? A, el asado. B, alfajor. O C, empanadas. Ay, Dios mío. Pásate el asado. Ok. Asado. Ok. Pero pasa o dices que es el asado. Asado. ¡Ah, muy bien! Muy bien. Correcto. Estaba confuso porque los tres son más o menos como que... Los tres sí conocen mucho a Argentina, pero el típico es el asado. El típico. Yo me hubiera confundido, yo me hubiera confundido. Fuimos con la tercera pregunta. ¿Cuál es la comida típica de Perú? Ay, pero qué tanta cosa que tiene Perú. A, tacos. B, arepas. C, ceviche. ¿Ceviche? ¡Claro eso! Sí, ceviche peruano, qué delicia. Qué frescura. Cuarta pregunta. Fuimos y dice... ¿Qué significa almíbar? A, azúcar disuelto en agua. B, sal disuelta en agua. C, harina disuelta en agua. ¡Ah! ¡Correcto! Bien, bien, nos vamos acercando a la meta final. Esta es la quinta pregunta. Dice así, ¿cuál es el ingrediente principal? Ay, de lo que me encanta, el pesto. Sí, Rick también. Rick sabe. A, espinaca. B, puerro. C, albahaca. Bye. ¡Albahaca! ¡Excelente! ¡Wow! ¡Un aplauso, Maciel! ¡Ya, ya! ¡Chuy, ya, ya! ¡Ah, ok! ¡Wow! ¡Qué invierno! ¡A todas las preguntas! ¡Bienvenida a la tómbola, Maciel! Muy bien hecho, ¿eh? Se graduó, Maciel, de gastronomía. ¡Oh, yeah! Vámonos ahora con otro participante, 809-338-1033, pobre del que no sabe, versión gastronomía. ¡Hello! ¡Hello! Hola, buenos días. ¡Hi! Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Margaret. ¡Margaret! ¡Margaret! ¿Primera vez que llamas? ¡Hola! No, segunda vez. ¡Secunda vez! ¡Bienvenida! ¡Qué bueno tenerte por aquí nuevamente, Margarat! ¡Gracias, gracias! ¡Fuímonos en 3, 2, 1! ¡Perdón! ¡Gracias, Ana! Cinco preguntas, puedes pasar una. ¡Let's do it! ¡Ok! ¿Qué significa al dente? A. Una pasta casi cruda. B. Una pasta cocida pero resistente. O C. Una pasta blanda y suave. La primera, A. ¿Una pasta casi cruda? ¡No! ¡Vamos, ya! ¡No! Al dente es una pasta cocida pero resistente. O sea, que no está blandita. ¡Gracias, como quieras, Margaret! No te preocupes, van a haber más oportunidades. Vamos a concluir con una última llamada. A ver. 809-338-1033. ¡Aló! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Con quién hablamos? Con Carlos. ¡Hey, Carlos! ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Súper, súper, Carlos. ¿Listo para responder las preguntas? Ahí, vamos a ver. Vamos arriba. Carlos, ¿qué ingrediente lleva una pasta al óleo? A. Tomate y parmesano. B. Ajo y aceite de oliva. O C. Crema de leche y bacon. B. ¿Cómo? ¡No, Carlos, no! ¡Señores, ¿por qué es lo que está pasando? ¡Ay, ay, ay! ¡Al óleo es ajo y aceite de oliva! ¡Ay, sencillo! ¡Al óleo, al aceite! ¡Al y óleo! ¡Al y óleo! ¡Qué fuerte! Bueno, yo digo... Yo siento que tenemos que coger una. ¿Más para una puede ser? No puede ser. Bueno, hay preguntas. Bueno, entró una, entró una. Bueno, está bien. ¿Pero hay preguntas suficientes ya? ¿Vamos a otra llamada? Vamos a la última, está bien. ¡Aló! ¡Aló! ¡Hola! ¿Con quién hablamos? ¡Ay, yo voy feliz en el carro yéndolo! ¡Ay, qué bueno! ¡Ya cumplimos nuestro objetivo, entonces! ¡Vamos arriba, vamos arriba! Yo estoy de vuelta a la comida. ¡All right! ¿Con quién hablamos? Leticia Espinal. ¡Ay, Leticia! ¡De Santiago, Leticia! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Vámonos en 3, 2, 1 y... Ok, Leticia. ¿Qué necesitas para hacer un risotto? A. Pasta. B. Pan. C. Arroz. La C. ¡Correcto! Muy bien, muy bien. Muy bien. Siguiente pregunta, dice así. ¿Cuál es el plato típico de México? A. Mole. B. Nachos. C. Tacos. ¡Ay, Dios! La A. ¡No! ¡Mole! ¡No! ¡El mole es típico! ¡Pero es que es típico también! O sea, ¿cómo eso es? Esa pregunta está como confunda, producción. Es que también lo de Argentina, era típico la empanada también, pero bueno, también en la carne. Pero el plato típico de México. ¡Otro chanto, otro chanto, otro chanto! ¡Ay! ¡Qué difíciles, señores! Si hubiésemos dado chance a todo el mundo, que sea guayao. ¡Ay, gracias! ¿Era cuadera, mole o taco? ¡Tacos! 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 Realmente es una salsa que utilizan, bueno, eso tiene de todo, hasta chocolate, y que es muy tradicional de una región de México, que obviamente se ha expandido, pero no es el plato típico. No es el plato típico, así, ¿cuál es el de nosotros, di que es típico? Porque hay muchos. El de nosotros, arrabajo de carne, es el típico. No es el plato. ¿Qué? ¡Mangú! No sé, tenemos que conversarlo con los expertos en la historia gastronómica. Ya. Sí. Tiene que haber, me imagino que hay un listado de cosas típicas, ¿verdad? El pájaro típico de la isla y tal, el color típico. Sí, 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 sí. Lo hay. El plato, ah, ok. Lo hay. Bueno, señores, hasta aquí el por el que no sabe. Felicidades a la única persona que entró, definitivamente, no, la gastronomía es algo que... Es muy amplio. Muy amplio y particular. Con parejo, sí. Es particular, eso. Lo que pasa es que a mí me encanta tanto que yo estoy de que, ¡what you can't! Sí. Todo me lo sé. Hasta ahora todo lo que le hice me lo sabía. Yes. Yay. Y cuando regresemos, Meg, what's up? Uh, vamos a celebrar el Día Mundial de los Tíos. Sean de sangre o sean de cariño, porque sabemos que todo el mundo tiene el famoso tío que no es de sangre, pero hay que más tío que el tío. Mira. Cuando uno tiene hijos, todos los amigos se convierten en los tíos. Ya lo saben. Eso sí. Mira, llegó tía Kika. Mira, llegó todos los amigos. Así es. Vamos a celebrarlos todos a continuación. Pero primero, good music. Mami, me voy para la playa. ¿Y con quién? Yo te dije a ti que tiene que ir un adulto, ¿eh? Es un adulto. Me voy con tía Paloma. Oh, pero entonces, ¿yo puedo ir también para acompañarlas? No, mami, no. Es que es diferente. Tú sabes.